...claramente superior Cristal, apura Cazulo, Obzai, Obzai, esto me pareció, siga, va Ávila, liquide Ávila... ¡Gooooool! 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 Del Cristal, perdónenme, hincha del Cristal, para mí, inhabilitado, salvo que del otro lado haya otro parado y habilitando, pero qué importa si gana Cristal 1 a 0, lo hizo Ávila... Bueno, estaba al caer el gol, ¿no? Desde este plano ya queda alguna duda respecto de cuál era la posición de Ávila cuando cabeceaba la pelota, habilitándolo, o en todo caso buscándolo... ...le guisamón, después la definición por debajo del arquero, en este plano tampoco lo vamos a poder determinar con mayor precisión... ...lo concreto es que Ávila ganó en velocidad, la dominó con la derecha y después definió de zurda, como decíamos, por debajo del arquero Webberton... ...cuando este salía a achicar el ángulo de definición, mirando desde atrás los defensores del equipo brasileño, en este caso el último que aparece en plano es Manuel... ...y así entonces Irven Ávila anota su primer gol, el primero de Sporting Cristal en la competición, gana el Cristal en Lima... ...atento, Penny lo quiere distraer, son certeros los brasileños, movimientos exóticos de Penny... ...gol... ...de Paranaense de penal Ederson, 1 a 1 en Lima contra Sporting, que pena para el Sporting que había hecho todo bien... ...y este penal lo pone 1 a 1 con un gol de visitante que tiene plus... ...para la revancha el próximo miércoles, lo hizo Ederson de penal Javier... ...cambió a tiempo y pronto, Atlético Paranaense pensando claro está en su beneficio... ...áble del 8 en el segundo tiempo cuando se adelantó en el campo... ...lo sorprendió a Sporting Cristal que no tuvo una contrarreacción a eso que proponía el equipo brasileño... ...y entonces el resultado se acomoda justamente a lo que ha pasado en estos 10 minutos del complemento... ...en una jugada que ya podremos ver otra vez y explicar por qué para nosotros no es falta, no es penal... ...no obstante, para Osses sí ocurrió de esa forma y de la ejecución se encargó Ederson... ...que fue observando mientras iba en su carrera hacia la pelota el movimiento de Penny... ...y en cuanto el arquero se movió sobre la izquierda, apenas tocó sobre el palo derecho Ederson... ...abriendo los brazos para poner tenso al rival, va a llegar Lobatón, elija un palo abajo... ...Lobatón, gol... ...gol... ...del Cristal, Lobatón de penal... ...Porting Cristal 2, Paranaense 1, lo hizo Lobatón... ...Después de las dudas en cuanto a la falta, después del nerviosismo y de la ansiedad... ...de la serenidad se encargó Lobatón... ...que bien lo dijo el bambino, dio tres pasos hacia atrás... ...miró el movimiento del arquero y la clavó hacia arriba... ...casi pegadita al ángulo con la parte interna del pie derecho, ya tenía él decidido dónde iba a ir... ...el remate más allá de hacia dónde se arrojaba el arquero... ...excelente definición, excelente ejecución... ...Sporting Cristal vuelve a tomar las riendas del partido desde el resultado... ...veremos ahora qué ocurre con el juego... ...Carlitos Lobatón... ...Claritos Lobatón...